Hola chicas, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que es la primera vez viendo uno de mis vídeos y para las que me veis todas las semanas, muchos besos. Y hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan y es los super hauls de Primar, la mayoría de las cosas son de Primar, aunque también tengo una bolsita de Stradivarius, este bolsón grande que es entre cosas mías y de las gorditas de Primar y este pedazo de caja que me ha llegado, que la vamos a abrir juntas, así que para ver todo lo que tiene dentro, pesa mogollón, y me ha llegado esta semana, así que vamos a ver lo que tiene dentro y empezamos. Así que si quieres ver este vídeo, ver, cotillear todo lo que he comprado y cositas de primavera, verano, que me encantan las tendencias que hay, lo más bonito que hay en las tiendas, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno, chicas, vamos a comenzar con que comienzo con Primar, venga, vamos a comenzar con Primar, que sé que os gusta bastante. Voy a ir sacando así lo que me vaya encontrando, porque hay cosas de mi baby, cosas mías, así que lo que vaya saliendo, voy a ir rapidito para que no se haga muy largo y pues eso, que vamos a empezar. Bueno, lo primero que he encontrado es este bonito de aquí, mirad que cosas más preciosas, más veraniegas, más cookie, vale tan solo 6 euros, mirad que cosa más bonita, por atrás tiene sus botoncillos, tiene gomita a la cintura y lo mejor de todo es que tiene corchetas por aquí, para que le cambie el pañal y no tengas que quitarle todo el bonito, mirad que colores más bonitos, en rayilla celeste y blanca, color coral y amarillillo, ya le he comprado dos moñas, una en coral y una en amarillo, para ponerle en la cabecita cuando le ponga este mono y por 6 euros, mirad que mono queda, que mono es, nunca habéis dicho, le he comprado a mi baby estas chanclitas de unicornio, preciosas, con su vomita, se quedan bien ajustadas y no se caen, que eso es para los bebés, pues para los niños pequeños, es muy importante porque si luego se le va cayendo, ¿para qué quedan las chanclas? han costado solamente 2,50 y son monísimas, más cositas, bueno hay cositas que ya les he tenido que poner, así que lo voy a enseñar, por ejemplo este traía, este es un culot para ponerle encima de la pella, para todos los vestiditos de hora de verano que se le ve el culete, pues que se le vea bonito, y este venía en pack de dos, una en rosa y otra en blanca, la rosa ya se la ha estrenado, y salía a 4 euros, pero a mi me costó cuando fui a pagar 1,80 euros, así que me llevé la sorpresa de mi vida y me encantó, que una rebaja le gusta cualquiera, los packs de body súper suaves y salen buenísimos, no les salen pelotillas, yo se los compro de invierno, de verano, de toda la época, ya le he estrenado uno, eran en 3 tipos de rosas y salen a 4 euros, así que está genial, 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 qué más cosas, pantaloncillo que queda súper bien ajustadillo de verano, esto sirve para ir a la playa, para tener la tordilla aquí en la casa, para piscinear, para lo que sea, para dormir, para echarse la siesta a mediodía, para el verano, genial, y tan solo 1,80 euros, quedé estos pienso y esta semana, a traerle unos cuantos más, cuando salga mediodía de trabajo, no me pasaré, y le he cogido esta bonada, mirad qué cosa más bonita, ¡uh! qué bañados más preciosos, solo que le he querido coger este año un solo traje de baño, porque Visoyra vive en Luxemburgo y le trae allí unas preciosidades impresionantes, que lo llevan a los que ella, y unos trajes de baño increíbles, que si encuentro una foto del año pasado, la dejaré por aquí, porque iba preciosa con su bikini o bañador, no me acuerdo qué es lo que era, y solo le he cogido este para los días que estamos bajando a la playa, que no tenía ninguno, así que le he cogido este, sale a 5 euros, y había de 0 meses a 36 meses, así que un montón de tallas, el tejido es muy suave y finito, esto de que se le va a secar rápido, y esto con sus chanclillas, pues ya me diréis, que me como yo a la bombón, que me la como yo con patata, más cosas, bueno, esta se la cogí, esta es de tirantillo, es súper graciosa, amarilla y rosa, y se la cogí para, estas son sueltas, esta también vale 1,80€, y se la cogí para combinarle con el pantaloncito este que os enseño antes, es de lunarito, que mirad qué conjunto más cuqui, pero había infinidad de pantalones, infinidad de camisetas, para que tú las combinas como quieras, y 1,80€ cada pieza, así que está de lujo, y esta se la cogí porque yo tengo del año pasado, aunque se llevó un montón de extradivario, un vestido igual, el mismo corte que esto, pero es vestido, y en la misma rayita, en mostaza y blanco, y le cogí esta, es blusita, es súper finita, súper fresquita, costó 4€, es que ya me diréis, 4€, y para que cuando yo me ponga mi vestidito, ponerle a ella su camisa con unos chorcitos vaqueros, y las dos combinadas, pues me encantan, vamos a ir muy cuqui las dos puestas, y para terminar con lo de mi niña, lo mismo, otros 3 pan de bodys de tirantes, 4€, blanquitos, básicos, ya le estrenan uno, y de buena calidad, no le salen pelotillas, y te dura toda la temporada que el niño tiene esa talla, súper bien, y pues eso, que es muy baratico, y salen muy buenos los bodys. Y para mí, me cogí esta chanclita de aquí, mirad que tonos más bonitos, es como haciendo así los tonos de sirenita, desgradaíto, de coral, moradito, verde agua, tonos muy chulos, muy veraneos, y solamente 1€, estas son las que yo utilizo para guarretearlas en la arena, y guarretear mucho, y para fregar aquí en mis patios, para estar tordeando chanclatazos en la casa, son preciosas y 1€, así que me las traje también, y me hacía mucha falta pijamitas, no me lo quise coger de verano, 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 porque todavía para dormir no pega tan de pantalón corto, y me cogí este de aquí, bueno, el conjunto entero de pijamas sale a 10€, y yo cogí la talla S, tenedlo en cuenta porque queda bastante grande, y yo suelo tenerla en la S, y me cogí la S, este de aquí, en grisecito y rosa, y el pantalón del pijama, que me encanta muchísimo este estilo de pantalón, porque es largo, es bastante largo, pero la punta la lleva agarradita, y no son de los que quedan anchos, los que luego al lavarlos se quedan más anchos todavía, y quedan muy bien ajustadito al cuerpo, este es el rosa bebé, con corazoncito en blanco, y el pijamita a 10€, así que está genial, 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 me lo he traído, esto me sirve ahora toda la primavera, hasta que empiece la calor fuerte, y luego en otoño, hasta que se vaya la calor del verano, me sirven las dos épocas, y cuando es verano, pues me tengo que comprar de los fresquitos fresquitos, pero ahora para el pretiempo, está genial, y me cogí estas zapatillas, está en casa, que diréis que son un poco abrigadas, y lo son, pero cuando es lo mismo, porque estamos en esta temporada raruna, que no hace ni calor ni frío, la primavera y luego el otoño, y en verano pues sí, pues voy en chancla, si hace mucha calor, pues voy en chancla directamente, no me pongo ninguna zapatilla, está en casa, y son estas de aquí, son preciosas, son un poquito más caras, pero es que las zapatillas de primar, todas las suelas, a los dos días, ya tienen el pie en el suelo, son malísimas, y estas valen un poco más caras, salen a 8 euros, pero es que son unas, como si dijésemos, unas chanclas de estas duritas de corcho, con la suela de goma, y lleva la pantufla, y el suelito de pelito, son comodísimas, yo tengo la talla 39, pero vamos, que había de todas las tallas, y había mogollón de zapatillas, estas son de nueva colección, y el pijama igual, así que como el pijama era en tono gris rosa, pues las zapatillas rositas, que me han encantado, así que esto es lo que he traído de primar, sí, casi todo para mi gorda, entré para ver, a ver si veía cosas para mí, digo, a ver si me compro una camisilla mona, una camisetilla mona, vi cuatro cosas, y me fui a la zona de, le hace falta a mi niña esto y lo otro, llené el carro para la niña, la cesta para la niña, y para mí me cogí un pijama y una panzufla, si esto te pasa también a ti, desde que eres madre, dale a like al vídeo, y déjamelo en comentarios, porque a mí me pasa, que voy a mirar algo para mí, y acabo con todo para la gordita, pero bueno, para mi niña lo que haga falta, porque le hacía falta cosas de verano, es que a los niños cuando cambia de temporada, lo del año pasado no les sirve evidentemente, entonces tienes que hacer así como las locas, irte a la tienda y comprarle de todo, porque le hace falta, y bueno, os sigo con las cositas de Estradivario, sigo con la bolsa de Estradivario, es esta de aquí, me cogí un mini short que me encanta, es este de aquí, estaba en este vaquero oscuro, y en vaquero clarito, clarito, casi, este muy descolorido, casi celestito, es súper alto detalle, o sea, podéis ver, el, el tiro, es súper alto de tiro, y la parte de atrás del culete, lo mismo, es de los que quedan a la cintura, y luego la pierna no queda ajustada, queda así anchorrita, quedan puestos súper bonitos, yo me cogí la talla 40, porque son bastante apretados el vaquero, y no tiene nada de elástico, y sale a 17,90, pues eso, que son de nueva temporada, están en el oscurito y en clarito, os dejaré la referencia, todas las referencias que pueda, en la cajita de información, y quedan puestos espectaculares, que por ahí me lo estaréis viendo, me cogí estos pantaloncitos cortos, porque ya está apretando la calor, como podéis ver, el sol por mi ventana, que espero que no me veáis muy oscura de la cara, pero, bajar la persiana se va a ver peor todavía, así que, así es como tengo la luz, me cogí también esta nevisecita de aquí, que ahora está en Zara, en Verska, en Estradivarium, en todas las tiendas, la fiebre de, pues de las princesas Disney, de todas las películas Disney, de todos los personajes, de Mickey, porque es el 70 cumpleaños, etcétera, etcétera, la calidad buenísima, esta es la talla M, que queda así, ancha, pero es que a mí las camisetas, me gusta que me queden anchas, y eso, es la talla M, y cuesta 12,99, ya la he estrenado, me la estrené ayer, con mi niña, que íbamos a las dos de Mickey, con nuestras comas, y con nuestros vaqueros, y que la calidad es muy buena, y es, es gordita, y es muy suave, pero que se ve que son de las que las lavas, las lavas, y que te duran, aunque no se rompen a los dos lados, y me cogí también, siguiendo con la fiebre de Disney, me cogí esta, que es una película que me encanta, y la sacan ahora en julio, que quiero ir al cine a verla, a ver si mi gordita, me deja que vayamos con el papi, y yo los dos solos, y es la película del Rey León, con mi nala, que mi perrita se llama Nala, y se la puse por la nala, de aquí del Rey León, y, pues eso, el Rey León, es un gris como descolorido, que me encanta, es como desgastadita, y por atrás lo mismo, es como si estuviese ya desgastadita, como si el dibujito este, también tuviese un poco de desgastadito, pero es lo que le da el rollazo, que con unos vaqueros negros, o con unos vaqueros normales, con los pitillos estos, con los pitichos que me he comprado, pues queda el look, súper bonito, y muy veraniego, y en verano te puedes poner de todo, del mini, de Disney, y de la barbia, de todo, porque en verano cabe todo, pues eso, todas las referencias, las dejaré en la cajita de información, y vamos a abrir el paquetón este, que me han llegado, que es para una colaboración, que os lo voy a enseñar ahora mismo, me lo envían por Amazon, son súper rápidos, así que es de un vendedor de Amazon, y ahora os voy a dejar todos los links, y la información en la cajita, ya le he pegado aquí el corte con el cúter, y lo vamos a abrir, el vendedor se llama, su marca se llama, Hamsa, que es esta de aquí, y como ya os enseñé en otro vídeo, me mandó una báscula digital, que va con una aplicación al teléfono móvil, tú te metes en el móvil, y te dice lo que pesan tus huesos, lo que pesan tus visceras, lo que tienes de líquido, lo que tienes de grasa, lo que tienes de músculo, te lo va diciendo todo, y te va pesando todas las semanas, y te va cambiando los porcentajes, te va haciendo comparaciones, es la caña, tengo un vídeo explicándolo todo, mucho más detallado, en concreto la que me mandó la otra vez, era esta báscula de aquí, la más grandecita en negro, me ha enviado otra, la otra se la regalé a mi marido, y me ha enviado esta de aquí, otra báscula en negrita, que es más grande, y, a ver si puedo, y me ha enviado también, que funciona de la misma manera, va por bluetooth, escaneas el código, lo pones aquí, te descargas la app, la aplicación, y viene todo súper bien explicado, a ver si la puedo abrir, y esta es más, que la quiero poner cuando me haga mi vestidor, mi habitación de vestidor, que quiero hacérmela pronto, a ver si se puede, a ver cuando se puede, pues mirad que báscula, está un poquito más pequeña, es de cristal, y funciona con pilas, las baterías son pilas, y esta es un poquito más, más pequeñita, para ponerla en un trocito del suelo, y en estos sensores, es donde ponen los pies, y donde te mide, y te dice todas las cosas, y como ya os pongo, ahí se ve, va con batería de tres pilas, triple A, y pues eso, es que está, es muy útil, y que os dejaré el link del vídeo, mejor explicado, porque ya lo hice, hace cosas de un mes o un mes y medio, explicándolo súper bien, pues eso, como iba la aplicación y todo, y también me han enviado, bueno chicas, ya no lo tengo montado, va así, le he puesto tres pilitas, porque este lleva pilas, pero aparte también trae este cable USB, para que lo cargue, o a la luz, o al ordenador, y me encanta, bueno, trae por aquí su interruptor, el interruptor, y lo abres, tal que así, lo voy a poner mirando para allá, trae aumento por dos, por tres, y el normal, y aquí, en este botoncito de aquí, del sensor, le das, y se ilumina todo, del luz en LED, que enfoca súper bien, o sea, te ves, para depilarte, y para maquillarte, y ya veis el tamaño, que es bastante grande, pesa bastante, o sea, que se ve que es bastante bueno, y, pues, que os voy a decir, lo voy a pagar, que me ha encantado, me ha encantado, os dejaré los precios, de lo que vale el espejito, que ahora mismo no sé lo que vale, y todos los enlaces, en la cajita de información, y siempre me dejan un código de descuento, para vosotras, así que, lo voy a dejar también abajo, para si os queréis comprar uno igual, este lo recomiendo, mogollón, y las básculas también, porque, si te pones a dieta ahora, para la operación bikini, o si eres deportista, como mi marido, que es runner, o runner, o como se diga, corredor, pues, le viene súper bien, para medir todos los, hace ejercicio todos los días, y le viene súper bien, para medir todas las cosas, y esto pues, me va a venir espectacular, cuando me haga yo, mi mesa de maquillaje, y ponga mi, estudio, que quiero hacer una habitación, de vestidor, de vestidor, y para grabar, para maquillarme, y eso, pues me va a venir perfecto, para mi tocador, aunque tenga el espejo grande, pero tener, uno aparte así, para maquillarte, para las cosas de cerca, y lo que más me gusta, es que las luces, alumbran muchísimo, así que, a este espejo, le doy un 10, ya me mandó otro, la otra vez, pero este, me gusta mucho más, así que, con esto termino, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que los vídeos, de las compritas, sé que os gustan mucho, nos gusta, ver los vídeos de compra, tanto más, como ir a comprar a las tiendas, el vídeo de hoy, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo, que hay justo por aquí abajo, que le des a like, para que sepas, si te ha gustado el videito, y seguir haciendo más vídeos de moda, de ropa, de haul, de todo, y, si quieres que Youtube, te indique cada vez que subo un nuevo vídeo, pues solamente, activa la campanita, y te llega un mensajito a tu móvil, Elena ha subido un nuevo vídeo, así que, no me enrolle más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que os mando muchos, muchos, muchos besos, y nos vemos en el siguiente, y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. Chau.